¿Qué tal? ¿Qué hay? ¡Buenos días! Yo siempre he dicho lo mismo, que los inversores, los mercados, apuestan por hipótesis factibles, por escenarios realistas, y lógicamente este no lo era. ¿Y ahora mismo se abre la posibilidad de empezar a hablar de economía con Cataluña? Siempre esa posibilidad, siempre he estado abierta, por supuesto. El gobierno ha tenido dos fundamentos en lo que ha sido su estrategia. Uno, legalidad. Dos, diálogo abierto. Lógicamente, eso va en la dirección del planteamiento que se había hecho inicialmente, y por lo tanto, si hay cumplimiento de la legalidad, eso facilita el diálogo, sin duda. No sé si ha tenido usted la ocasión de hablar con estas pocas horas que han pasado del anuncio oficial con parte de la empresariedad catalán, que era... No, 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 no he tenido, no, no. Yo anoche acabé el Eurogrupo y hoy he tenido una reunión aquí a las siete y media de la mañana. Ministro, yo te iba a preguntar por el protocolo, hace una semana ya del contagio de la economía española, no sé en esta semana que hemos estado en boca de todos los otros europeos, ¿en qué nos ha afectado esta crisis? Desde el punto de vista económico, se refiere, más allá de lo que es el tema humano, que en estos momentos es lo fundamental, es decir, que la persona infectada se recupere. Más allá de esto, yo creo que no ha habido un elemento diferencial, es decir, lo que ha afectado a los mercados y a la percepción de los diferentes agentes económicos es el planteamiento que se hizo un poco en el FMI de desaceleración de la economía mundial y de la economía europea. Y ahí no ha habido un comportamiento diferencial de España en absoluto que sea significativo, por lo tanto no ha tenido ningún impacto. Yo he visto que además el ministro Soria ha dicho que desde el punto de vista turístico tampoco ha habido ningún tipo de consecuencia negativa. ¿Pero se teme que hablar de turismo que se asocie un poco el tema ébola con España? No, 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 en absoluto. Yo creo que el tema está controlado. Oye, Cofín, ayer podríamos leer en expansión parte de las conclusiones. En esas conclusiones decía que la Unión Europea va a intentar impulsar o buscar proyectos a corto plazo. ¿España se va a postular con algún proyecto? ¿Ya tienen en mente alguno? ¿Y qué podría salir de la... España ha destacado fundamentalmente dos tipos de inversiones. Las inversiones en lo que son interconexiones para conseguir un verdadero mercado interior de energía. Esto es un tema vital. Como saben ustedes, España tiene muy poca conexión energética con el resto de Europa. En mi opinión, la importancia de tener un mercado de la energía único e interconectado entre los países se ha puesto de manifiesto como consecuencia de la crisis de Ucrania. Y por lo tanto yo creo que ahí es un tipo de inversión de las que consideramos que efectivamente es positiva. No es positiva porque no solamente es un impulso de demanda, sino que tiene también un impacto en el primer momento en el mejor funcionamiento de los mercados, en este caso los mercados energéticos. Y también el transporte. El transporte es otro tipo de inversiones que creemos que se puede hacer, que podemos acabar teniendo un mercado interior también más unido, más cohesionado. Y eso lógicamente afecta positivamente al crecimiento de Europa. ¿Es que la comisión se dispone a exigir al Estado que recupere ciertas ayudas a empresas para inversiones en el exterior? No lo he visto en detalle y lógicamente después lo comentaremos con Hacienda y las podré indicar. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.